3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con un artículo que ha puesto esta mañana un medio culé Sobre el partido ayer de Víctor Roque Vamos a por ello Otro paso atrás de Víctor Roque Hansi Flick priorizó ante el Manchester City Al MVP Pau Víctor en la posición del 9 Y el brasileño se perdió ofuscando, espeso y con molestias En el extremo zurdo Primero hay que darle una medalla a este periodista Por poner el artículo más tonto, al menos del día, sobre Víctor Roque Está poniendo verde al chaval, pero en el mismo artículo se retrata a sí mismo Reconoce que Hansi Flick no puso a Víctor Roque en su sitio De 9, sino más bien lo puso de extremo izquierdo A mí Hansi Flick me defraudó Poniendo a Víctor Roque la pasada madrugada De extremo izquierdo Se le notó que acataba órdenes de arriba Ya sabemos de quién es Quién es el director deportivo Un señor Que todavía no ha demostrado absolutamente nada Que se llama Deco Y que ahora también vamos a hablar de él ¿Por qué no puso Flick la pasada madrugada Al tronco de Robert Lewandowski De extremo izquierdo? Ah, es más fácil poner al pobre chaval, ¿no? De extremo izquierdo ¿Eh? Y humillarlo No, es que no juega bien ¿A quién quieren engañar? ¿A mí me van a engañar? Llevo 35 años viendo el Barça ¿Por qué no puso a Robert Lewandowski Al tronco de Lewandowski Que se le notó que se arrastraba del campo Que está acabado Es más, voy a decir una cosa Que a lo mejor muchos culés No se van a atrever a decir Cualquier cosa Que no sea ver A Pau Víctor de titular El primer partido que tenemos de Liga El día 17 de agosto Contra Valencia Cualquier cosa que no sea ver A Pau Víctor de titular Va a ser una auténtica estafa Porque está más que claro Que Robert Lewandowski Está acabado Tiene 37 años La edad de Cristiano Ronaldo Y cobra 35 millones de euros En el Barça ¿Qué somos? ¿Arabia Saudí o qué joder? Y luego nos quejamos del Fair Play, ¿no? Ah, pero a ese no lo ha puesto De extremo izquierdo Puso a... A Vitor Roque ¿Cómo se nota? Que este Hansi Flick Acata las llamaditas Del inútil de Deco Que por cierto Tiene que demitir hoy mismo Tiene que ir a la puta calle Deco No puede seguir ni un día más en el Barça Estamos ya en agosto No ha sacado a ninguno No ha sacado a ninguno A Rafinha Que lo trajo él ¿Eh? Por 80 millones de euros Catando ahí la comisión y todo Y Arabia Saudí está ofreciendo por él Más de 100 millones Y el otro no se quiere ir Y no ha podido sacarlo Al tronco de Ferran Torres Lo mismo No pudo sacarlo Al Englet Todavía sigue el Englet Y de titular, ¿eh? O sea, a mí Yo a ver ayer Al Englet de titular Me quedé de piedra Se lesiona al Englet ¿Y qué hacemos? Bajamos los pantalones, ¿no? Ni cedido Yo de verdad Es que estoy flipando Estoy flipando Con este inútil de Deco Sin hablar de fichajes, ¿eh? Que de momento Dos donuts Cero patatero Y el Nico Que ahora vamos a hablar de él también Todavía no está Y el otro tampoco Olmo tampoco Estamos ya en agosto Es verdad que queda un mes Pero, joder Al menos Saca algunos jugadores Ya Que todavía no hemos fichado Te lo compro Que queda un mes Pero las ventas ¿Dónde están, Deco? ¿Dónde cojones están las ventas? Este es el director Deportivo del Barça Que no ha podido sacar A nadie todavía A nadie Ah, pero claro El primero quien quiere sacar Es a Vitor Roque Claro Como lo fichó Por 60 millones de euros Y el chaval Por no haber jugado Su posición Y no haber rendido Pues claro No quiere quedarse mal Y se lo quiere largar primero Pues larga primero A Ferran Torres A Rafinha Al Englet A Lewandowski Vergüenza de operación De Lewandowski 37 años Cobra 35 millones de euros Ayer se arrastraba En el campo Daba vergüenza Verlo jugar Y lo vuelvo a decir Cualquier cosa Que no sea ver A Pau Víctor Que este Ese sí que es un delantero Cualquier cosa Que no sea ver A Pau Víctor Contra el Valencia titular Vamos Sería una vergüenza Yo de verdad A veces pienso Que todavía estamos Con Bartomeu Deco Que el Madrid Ya tiene a Mbappé Vinicius Bellingham Entre otros Y nosotros estamos Con el abuelo De Lewandowski Y Rafinha Y Farrán Torres Y si no puedes Pues a la puta calle Y que venga otro Ahí lo dejo Mejor vamos con una parte Y mi reacción Resumen Del partido Que hemos jugado La pasada madrugada Contra el Manchester City Que hemos ganado Por penaltis Vamos a por ello Conclusiones Tomar decisiones Para esto van estos partidos Y lógicamente Hacer caja Buena Yo quiero ver a Vitor Roque Venga Roque tío Que tú no eres media punta Ponte en la punta Que te la dan ellos Y marca tío Cierra bocas ya De una puñeta a la vez Roque Vamos tío Una buena Vamos Hostia que pase Buena Gol 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 Vamos Buena tío Pau Víctor El nuevo guaje El nuevo El nuevo Vía Pau Víctor Vamos Vamos Este es el nuevo guaje El nuevo David Vía El nuevo David Vía Pau Víctor Pedazo del delantero Fichajazo del Barça Máximo goleador La pasada temporada De segunda división Pedazo del delantero Vamos Es el nuevo Vía Todo es calcado A David Vía Calcado Calcado Ojito a Pau Víctor Ojito a este delantero Que la va a romper La próxima temporada Así es Atentos A Pau Víctor Y ahora seamos Con el temazo Principal Última hora El Barça Se harta De Nico Williams Y confirma Una auténtica bomba Sobre su fichaje Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que el Barcelona Le habría dicho Textualmente A Nico Williams O acepte Su oferta Esta misma semana O buscará Otro delantero La misma fuente Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!